Ya como decía en nuestro escenario En su último disco, Por siempre tú y yo Le siguen cantando al amor y al desamor Con el ritmo y el sonido que les asegura el éxito En cada nuevo trabajo, es el noveno por cierto Así de bien suena su primer single Nunca debí enamorarme Ellos son María Ángeles, Diony y Miguel ¡Camela! ¡Camela! Y esto es así, te guste o no Deja de seguir luchando por mí De nada sirve, entiéndelo Te pido por favor Que no me vuelvas a te amar Sabes que para ti no estoy No tenemos más que hablar Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso No, si ya no hay vuelta atrás no sé Porque te endeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Lo intento superar Esto es muy duro, ayúdame Tengo un nudo que no me deja hablar Dime sin ti, ¿qué puedo hacer? No quiero verte así No quiero verte así Y aunque me duele de verdad Ya no puedo darte nada de mí Ya no puedo darte nada de mí Debes poner junto y final Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso No, si ya no hay vuelta atrás no sé Porque te endeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca debí enamorarme Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca debí enamorarme No me niego a olvidarte No me niego a olvidarte No me niego a olvidarte ¡Bravo! Muchas gracias, Camela, María Ángeles, Dion y Miguel Por cierto, que en menos de un mes han vendido 250.000 copias de este noveno disco Por siempre tú y yo y que además Miguel te ha quitado el puesto en este disco, Dion y María Ángeles porque los 11 temas están compuestos por Dion y también por María Ángeles y por Rubén Mi hijo Rubén Por tu hijo Rubén Enhorabuena que sigáis así Cómo nos gustan vuestras canciones Gracias Y ahí he estado disfrutando mucho el público que nos acompaña esta tarde que voy a aprovechar para saludar los que vienen a ver de diferentes lugares de Madrid como San Martín de Valdiglesia Es decir, el viernes